Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas una nueva edición de Unirío TV Noticias, una nueva semana ya transcurridas las comicios, las elecciones de la semana pasada en el ámbito de las cinco facultades de nuestro claustro académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordamos, ya tenemos cuatro decanos electos, falta dirimir lo que ocurrirá en la Facultad de Agronomía y Veterinaria la semana próxima, la segunda vuelta. Vamos a hablar ahora, vamos a comenzar con la primera información del día de la semana desde el ámbito de ciencia y técnica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. El viernes pasado se llevó a cabo una reunión entre trabajadores e investigadores que trabajan en la planta de efluentes de nuestra institución. Dialogamos para tal propósito con Marta Dardanelli, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto nos decía. La universidad tiene una comisión que trata exclusivamente todos los temas de la planta de efluentes y no solamente en cuanto a su funcionamiento, sino a todo lo que se realiza ahí. La docencia de grado, posgrado, proyectos de investigación, extensión. Entonces la reunión esta es para juntar a todos esos actores y que se empiecen a organizar para trabajo en conjunto y cómo mejorar el funcionamiento de la planta y tratar de que la misma empiece a cumplir con una serie de normativas para hacer su inscripción dentro de la provincia de Córdoba. Y bueno, para eso necesitamos hacer este tipo de reuniones y juntar a todos los actores. ¿Cuál es la importancia que la universidad tenga una planta piloto de efluentes de este tipo y también sobre la naturaleza que estamos observando de asistentes de muchas, de diferentes facultades en esta reunión? Bueno, primero que esa planta sirve para el funcionamiento interno de la propia institución, pero también porque está asociada a las residencias universitarias, pero en ellas se generan un montón de conocimientos que después eso permite que los estudiantes puedan graduarse y a su vez también es un punto de asesoramiento que tienen los municipios y comunas que continuamente están consultando con relación al funcionamiento de sus propias plantas. Así que es sumamente enriquecedor tanto hacia el interior como hacia el exterior. Turno ahora de hablar de la Facultad de Ciencias Exactas. La semana que transcurre precisamente el jueves 18 de abril se va a desarrollar una jornada sobre biotecnologías aplicadas al maní. Uno de los docentes coordinadores, el profesor Sergio Alemano, nos comenta más detalles al respecto. Bueno, esta jornada va a ser el próximo jueves 18 por la mañana en el aula magna de la Facultad de Aeronómica y Veterinaria y básicamente la temática que vamos a abordar es todas las tecnologías o biotecnologías que están trabajando, o mejoramiento genético, están trabajando algunas empresas en maní, como también exponer en esa jornada los lineamientos de investigación que está llevando delante nuestro instituto justamente sobre esta temática. En esta jornada se ha convocado también a empresas que están trabajando en esta problemática del maní, en el abordaje del maní. Sí, la idea es que estas jornadas están involucradas en un programa de CONICET y por supuesto también con el aval de nuestra universidad, en lo referente a vincular los institutos de investigación con las empresas y articular. Y justamente la característica de esta jornada que quienes exponen son las empresas con sus diferentes tecnologías y después hacia final se va a cerrar con una exposición de nuestra línea de investigación, pero la idea es justamente generar ese espacio de interacción empresa del instituto, o sea, CONICET y universidad. En este caso, esto está abierto, es una actividad abierta a la comunidad universitaria, a los investigadores, ¿quiénes son los principales destinatarios que pueden aprovechar esta información que va a haber en esta jornada? Bueno, esta jornada está abierta en general. A ver, la idea justamente es abrir nuestras puertas, en este caso el instituto, para que la sociedad en general los conozca, no solamente nuestra comunidad universitaria, obviamente está abierto a estudiantes de carreras afines, de biología, de agronomía, por supuesto, y va a estar abierto también a investigadores que están trabajando en estas temáticas de nuestra universidad, pero también nos interesa y estamos cursando invitaciones a diferentes organizaciones, civiles y empresas que estén también asociadas, en este caso, a esta temática. Nuestra idea es que esto sea un espacio abierto donde todo aquel que quiera participar será bienvenido. ¿Algo más para agregar, profesor? No, bueno, esperamos que concurra la mayor cantidad posible de gente, creo que es un desafío para nuestras instituciones el trabajar por el sector productivo, en este caso el maní, próximamente va a ser el maíz, que son fuente de laborales importantes y de la economía regional, y creemos que eso es importante además anexarle que queremos justamente propender a una producción sostenible y minimizar en lo que sea posible el costo ambiental. Entonces esa es nuestra responsabilidad como institución y mostrarle a la sociedad en qué se invierten sus dineros públicos, en sus impuestos, y decirle que acá estamos para interactuar y para favorecer la producción local, regional y nacional. Y de la Facultad de Exactas nos trasladamos ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dialogamos con el profesor Jorge Prada, quien es docente de la mencionada unidad académica. Se presentó un libro, Decisiones Estratégicas en el Medio Urbano y Rural. Y este libro lo que ha sistematizado la experiencia de los últimos 14 años de investigación, desarrollo y trabajos de vinculación con el medio, y es un libro que tiene mucho de coproducción generada localmente. Entonces lo que hemos sistematizado son experiencias y casos aplicados que permiten ser reproducidos esas experiencias de decisiones estructurales, por ejemplo, cómo ordenamos una cuenca hídrica o cómo hacemos para que la zona residencial urbana se localice en lugares apropiados junto con la zona industrial o junto con las zonas de amortiguación entre lo urbano y rural. Eso está sistematizado en el libro. Este libro ha sido un libro muy... Si lo ponemos como una obra, ha sido una obra con mucho desarrollo porque tenemos aplicaciones de casos de la provincia de San Juan, tenemos aplicaciones de casos de la provincia de Buenos Aires, tenemos aplicaciones del sur de Córdoba, de nuestra región. Y por supuesto es un libro que además tiene la característica de que ha sido desarrollado en el marco de un convenio entre el INTA y la propia Universidad Nacional de Río Cuarto. El área nuestra ha tenido bastante protagonismo en esto y ha tenido la fortaleza de que muchos de estos capítulos son directamente desarrollados con los actores del lugar. Entonces lo que acumula es una experiencia compartida e invitamos a que se use. Nosotros podemos decir que se lea, pero en general nuestra apuesta más fuerte es que se use el libro, ya sea para la enseñanza, porque son todos casos que pueden replicarse, pero como así también para sensibilizar a los actores, lo importante que es crear una agenda propia en una localidad, en un área rural urbano, en el periurbano, en problemas que normalmente tienen múltiples partes interesadas y que se necesita tener una agenda futura para las decisiones de hoy. En este caso, aquí en el público que se ha convocado en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria, se encuentran presentes diferentes funcionarios, diferentes organizaciones. ¿Cuál sería el aporte que le hace este material a las personas que tienen a su cargo desarrollar políticas públicas? Bueno, las invitaciones en general tuvieron dos propósitos. Uno es para tratar de sensibilizar a los actores sobre la importancia del pensar el futuro con otros actores propios que toman decisión en cada uno de estos territorios. Y por otro lado es la necesidad de generar agenda para coproducir el territorio, donde la universidad puede jugar un rol importante, pero la producción del territorio es estrictamente endógeno. Y cuando uno dice el territorio vinculado a la ciudad de Río Cuarto, tienen que pensar los actores de la ciudad de Río Cuarto. Ellos van a ser los que van a coproducir. La universidad puede hacer una parte, pero apelamos al liderazgo colaborativo de estos actores. Lo mismo que para la Municipalidad de Santa Eufemia, o la Municipalidad de Elia María, o la de Deza, o la Municipalidad de Los Sinos, que vamos a tener un convenio prontamente, y para algunas comunidades regionales. La infraestructura básica, la expansión urbana, las zonas residenciales, el ordenamiento de una cuenca depende de varios actores. Y nuestra idea de esta convocatoria es tratar de sensibilizar a los actores sobre la importancia de pensar inclusivamente, ambientalmente, y también desde la sociedad y los actores que participan en ella, el futuro que queremos desarrollar. Y no arrepentirnos después por los resultados deseados que obtenemos. Ir por la búsqueda del resultado deseado. Entonces, las invitaciones y los actores que tenemos acá están en ese sentido invitados para, un poco por sensibilidad, otro poco porque han sido copartícipes de esto. O sea, uno dice un libro es una cosa académica, nos hacemos cargo de la parte intelectual, pero la coproducción es gracias a estas relaciones. Hablamos ahora del Departamento de Arte y Cultura de nuestro campus universitario, una convocatoria para, hasta el 28 de abril próximo, se van a recibir proyectos para el denominado ciclo Arte entre Libros. Dialogamos con Daniela Fuentes, responsable del Departamento de Arte y Cultura, esto nos contaba. Hemos abierto este año una convocatoria ampliada, o sea, vamos a estar recibiendo propuestas desde artes visuales, para muestras estáticas, hasta música, teatro, danza. La idea es que esas intervenciones no tengan una duración mayor que 25 minutos y que puedan, en el caso de ser intervenciones, repetirse por lo menos hasta tres veces en distintos momentos del año. Nos parecía, bueno, importante realmente utilizar ese espacio de la Biblioteca Filioi, que es tan lindo y que da para pensar un montón de cosas específicas para el lugar. Entonces, todo lo que no es artes visuales puede tener una interacción también muy significativa con ese espacio. Bueno, estamos recibiendo ya algunas propuestas, y bueno, vamos a esperar hasta el 28 de abril, que es el último día de recibir las convocatorias, y después nos pondremos a ver, a mirar y a organizar con las personas que hicieron la... se presentaron, el modo de la presentación, el día, la hora, eso lo charlaremos con la biblioteca, con los artistas, y bueno, vamos, la idea es que para mayo ya tengamos las primeras presentaciones en el Arte entre Libros a partir de la convocatoria. ¿A la base de la convocatoria dónde están disponibles? Están en Arte y Cultura, en las redes, por Facebook, por Instagram, entiendo que están en la página de la universidad, y también, bueno, pueden llamar o comunicarse con nosotros, como siempre, pero más que nada tienen que acceder porque hay un formulario para llenar. En el formulario hay una parte en donde tienen que anexar, por ejemplo, las fotografías o los videos, los datos que tengamos para ver, bueno, de qué se trata la propuesta. Y también en el formulario tienen que expresar un poco de qué se trata y por qué, ¿no? Un poco los objetivos de esta propuesta en este lugar y también una fundamentación de lo que están presentando, así sea fotografía, música, teatro, danza. Con esta información les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con todas las noticias desde el campus universitario y desde nuestro ámbito de trabajo, Unirío TV, el Departamento de Producción Audiovisual. Unirío TV, Televisión Universitaria. Desde el corazón de nuestros saberes, la plataforma audiovisual universitaria Mundo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente. Unirío TV, Televisión Universitaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Retornamos entonces con más novedades desde el campus universitario. Ya lo habíamos adelantado en anteriores ocasiones. La semana pasada se está siguiendo de cerca el monitoreo acerca de lo que es la implicancia del dengue, no solamente en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y en nuestra ciudad, sino que también en todo el marco de nuestra provincia. Pero volviendo al terreno del campus universitario, ya se comenzó la problemática del tema y se inició con una charla alusiva al tema justamente para ver lo que es las tareas de monitoreo del dengue en el campus universitario. El diálogo, la charla es con Delia Yaza, Secretaria de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con Cintia Gómez, docente de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Escuchamos a ambas profesionales. Hoy empezamos con una charla que tiene como objetivo enmarcar todas las actividades que van a venir posteriormente, que es el monitoreo de las larvas de este mosquito. Entonces, bueno, es toda la información que creemos que es necesaria a los fines de dar a conocer los lugares donde hay que prestarle más atención y con la finalidad de siempre la prevención de esta enfermedad que cada vez son más los casos que tenemos. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar este monitoreo? Bueno, nosotros convocamos a profesionales de nuestra universidad que están trabajando hace ya algún tiempo en entomología, en todo lo que son insectos de interés sanitario y le pedimos la colaboración a partir de nuestra secretaría para que colaboraran en esto que es el monitoreo de las larvas de los mosquitos. ¿Qué plazos tienen para realizar este monitoreo? ¿Cómo esperan que se realice? Se va a realizar este mes. Creemos que ya a principio del mes que viene ya vamos a tener una idea, un diagnóstico del estado de situación del campus en relación a las larvas. Y luego vendrán todos a partir de ese monitoreo, de ese diagnóstico, tendremos todas las medidas que vamos a adoptar ya particularmente en aquellos lugares donde haya sido encontradas las larvas y también saber a ciencia cierta cuáles son los focos si es que los tenemos acá en el campus. Los chicos de sexto año que están en medicina veterinaria, que están haciendo la profundización en salud pública, junto con el equipo docente, preparo una charla informativa de lo que es el dengue, de lo que es el mosquito transmisor del dengue y después vamos a hablar de lo que es el monitoreo en sí. La idea es que están en aula híbrida los chicos de secundario, también intervienen chicos de secundario, o sea que están todos invitados e inclusive ellos allá desde la escuela proa están escuchando esta charla, que es bien general, que fue abierta, se decidió hacerla abierta para toda la comunidad. ¿Estos estudiantes de nivel medio van a estar colaborando de alguna manera con el monitoreo? Sí, las instituciones de nivel medio también integran la práctica sociocomunitaria, este año se sumó a la escuela proa, como les decía, y la escuela remedios de escalada, anexo al Verdi, en qué va a consistir el monitoreo en esos establecimientos, en monitorear sus lugares de residencia, lugares de vecinos, de familiares o de aledaños al establecimiento donde estudian, eso sería para ellos. Luego de estas primeras acciones, ¿cuándo se obtienen los resultados? ¿Qué plazos manejan? Bueno, de acá, bueno, esta semana va a ser de monitoreo netamente, la semana próxima, bueno, está el práctico para clasificar taxonómicamente a los ejemplares larvales que se han recolectado, y de ahí, cuando los tenemos, se sacan los índices. En este caso, para el caso puntual del campus, vamos a trabajar con algún tipo de índice, que es el que se puede calcular, que es el índice por tipo de recipiente, para medir la abundancia larval en los diferentes recipientes que fueron recolectadas esas larvas. Y no nos vamos del tema, seguimos hablando con Delia Aliasa, quien además de ser Secretaria de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es docente integrante del Grupo GEMA de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desarrollar un estudio multidisciplinario sobre contaminantes ambientales es uno de los ejes transversales de la charla abordada. Esto corresponde a un proyecto que tenemos en colaboración con otras universidades y que se está trabajando en la provincia de Santa Fe. Mañana comienza la toma de muestras de mucosa bucal, que tienen como objetivo evaluar la posible acción que tienen los contaminantes ambientales en determinados espacios. En este caso, vamos a trabajar con poblaciones de docentes rurales. ¿En qué zona puntual están ubicadas estos establecimientos rurales? Comenzamos a estudiar en Rosario, mañana comienza en Rosario. Luego tenemos otros puntos dentro de la ciudad, dentro de la provincia de Santa Fe, que se van a ir dando todo este primer cuatrimestre, son las épocas de muestreo. Y luego, bueno, esto va acompañado también con una serie, con una encuesta, porque estamos trabajando no solamente biólogos, sino también sociólogos, antropólogos. Es un equipo interdisciplinario y que tiene por objetivo, entre otras cuestiones, ver o analizar la percepción y el estado de situación de estos lugares de trabajo. Y en esta articulación, ¿cómo se viene desarrollando el trabajo? ¿Qué motivó el interés por realizar este tipo de muestreos? Mira, nosotros, bueno, desde ya hace bastante tiempo, nos dedicamos a estudiar los efectos de los contaminantes ambientales sobre el material genético. Y hay, bueno, una solicitud desde varios lugares, como fue este, Santa Fe, en aquellos espacios donde laboralmente están expuestos a plaguicidas, como son las zonas rurales y como son los docentes de estas zonas. Entonces, bueno, a partir de eso y de docentes de universidades, otras universidades, fueron esta inquietud que hicimos un proyecto en común, bueno, nos presentamos a las convocatorias y, bueno, tenemos en este momento dos subsidios que tienen como objetivo muestrear y tomar las encuestas y entrevistas de esta población expuesta laboralmente. Entonces, ya mañana comenzaría el estudio. Sí, mañana ya comienza. De acá viaja la doctora Salinero, que integra nuestro equipo de trabajo, que es la encargada de tomar las primeras muestras. Finalizamos la presente edición del día de la fecha con lo que va a ser el adelanto de una charla Soberanía Comunicacional y Derecho a la Información. Dialagamos a propósito de ello con Ramón Monteiro, quien es coordinador de los medios de nuestra Casa de Estudios. La charla se va a desarrollar el próximo jueves, justamente como bien lo dijimos y lo adelantamos acerca de lo que es, lo que implica la soberanía comunicacional y sobre todas las cosas, el derecho a la información. Para el próximo jueves, a partir de las 15 horas, en el aula magna de la Facultad de Economía Veterinaria, estamos por realizar una jornada entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, la coordinación de medios de la Universidad y el Departamento de Comunicación, vinculada fundamentalmente a la soberanía comunicacional y el derecho a la información. Es una jornada que se pensó en el contexto actual de los medios públicos y la problemática que está siendo de conocimiento público. Entonces, se pensó en trabajar ese tipo de problemática a los fines de dar mayor visibilidad a una situación compleja como son los posibles cierres de los medios públicos. ¿Y este tema por quién será abordado? ¿Quiénes van a participar de la jornada? Bien, tenemos confirmados algunos paralistas, entre los que aparece una periodista de TELAM, el doctor Villaspañe de la Universidad de Córdoba, periodistas locales, entre los que se encuentran Panela, que es del diario puntal, el colega Marcelo Escudero de UNIRRío, Pablo Callejón y no recuerdo el tema de otro, pero son seis disertantes quienes van a exponer y después se abrirá seguramente un debate para quienes participen. ¿Cuál es la importancia de destacar la figura de los medios públicos y este contexto actual que están atravesando? Bueno, los medios públicos han sido históricamente importantes en cualquier tipo de democracia. Entonces, hoy hay que volver a revalorizar una situación de presencia de los medios públicos porque forman parte de un ecosistema comunicacional cada vez más complejo y es una de las voces más importantes que deberíamos tener los ciudadanos para tener otro tipo de información, otro tipo de abordaje comunicacional. Esa es la importancia y ahí radica un poco el debate que se va a plantear seguramente en la jornada. Por último, ¿quiénes pueden participar y hay que realizar alguna inscripción para poder venir? No, no hay que realizar ninguna inscripción, se lleva adelante con la presencia de los que estén en el aula magna. Está destinada a todo el público en general y por supuesto a los interesados como son los estudiantes de ciencia de la comunicación, los periodistas de Río Cuarto y la región y todo aquel que considere que es necesario repensar una problemática tan compleja y tan importante y significativa como son los medios públicos en este escenario político en el cual estamos atravesando. Y con esta información entonces nos despedimos hasta el día de mañana. Por supuesto, estaremos reencontrándonos nuevamente con lo que implica todo el acontecer informativo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Será hasta mañana entonces. Tengan todos y todas una excelente jornada. La Universidad Nacional de Río Cuarto